Señoras, señores, ¿cómo estamos? Nuevamente hoy estoy yo atrás del micrófono y esta vez, bueno, como muchos sabrán, me estoy volviendo a completar Cyberpunk. Y bueno, en este, digamos, walkthrough otra vez o más bien repasada del juego, se podría decir que me topé con una misión la cual, pues bueno, es la de juguetes perdidos, que si bien suena como algo sexual extraño, no lo es, es solamente que nos encontramos con el cuerpo de Rage Parmos en una nevera, lo cual es algo muy extraño, además, siendo esto en un basurero, pues bueno, a ver, no sé cuánta gente tira cuerpos en basurero, supongo que asesinos seriales, pero en este caso no fue así, no fue un asesino serial el que mató a Rage Parmos, así que hoy vamos a repasar su historia. Para ello se va a repasar Brainware Blowout, la guía de la net de Rage Parmos y Firestorm Stormfront, ok, que este último es una crónica de la Cuarta Guerra Corporativa, algo que pues nos va a ser bastante útil. Bueno, también usamos por supuesto Cyberpunk Red, que es el Cyberpunk 2020, usamos también Cyberpunk 2013, pero demasiado poco, y un par de libros más que estarán apareciendo por ahí en la pantalla. Iniciamos primero con la década de los 90, ok, y en esta época fue donde Rage Parmos, cuando apenas ya se estaba quitando el pañal, empezó a hackear, así es, este cabrón, sin embargo, era muy imbécil y ponía su nombre en internet como hacker, es como poner tu nombre en la dark web, lo cual, creo yo, puede ser algo perjudicial, pues para tu salud. Y bueno, ya el muchacho bien instruido en esto del mundo del hackeo, ok, ya una vez convertido en este tipo raro de LazyTown Anonymous y Jimmy Neutron en uno solo, se fue a trabajar para empresas de software, ok. Sin embargo, este cabrón, pues bueno, era un traidor total y siempre que, siempre terminaba traicionando las empresas y huía antes de que lo atraparan, ok. Sin embargo, tarde o temprano terminaría él limpiando su historial y en el 2004 empezó a trabajar para CCI Development, ok. Esto ya es en la década de los 2000, como ya pueden imaginarse. Y bueno, durante este tiempo creó los programas Damon para ellos, sin embargo, más tarde fue despedido por colocar una película política, ok, no sé a qué se refiere esto. Tal vez será que el cabrón le iba a algún partido como el PAN o el PRD y lo puso ahí diciendo viva AMRO y pues bueno, como no se podía expresar de esta forma, pues lo sacaron a la chingada. No sin antes que este cabrón pues arruinara todos sus, este, todas sus bases de datos y este, quemó su sistema informático y la empresa quebró, ok. Y luego, pues bueno, el sistema Damon este fue vendido a múltiples empresas y pues bueno, al parecer terminó siendo rico ya para cuando tenía 17 años, entonces este, pues no era nada pendejo nuestro compadre. Más tarde, bueno, a los 17 años conoció a Spider Morphe, ok. Él entrenó a partir de ese momento y se hicieron amigos muy cercanos. Rage Bartmoss junto con Spider Morphe, Doug, Edger y otro montón de espantaviejas empezaron a manejar la red por diversión. Se chingaban a Netwatch con, pues bueno, sus hackeos sin fines de lucro porque podían y era lo correcto y hacían cosas que otros consideraban imposibles, ok. Poco después de que se formara la región pacífica de Net, Rage Bartmoss dirigiría la región con Alt Cunningham que más tarde calificó estos tiempos como sus mejores recuerdos del Net Run. Pasamos ahora a la época en donde España tenía buenos jugadores de fútbol, estoy hablando del 2010, ok. No solamente España ganó el Mundial, sino que también sucedió que Bartmoss se mudó a un edificio en donde habían plomazos y balazos por doquier al borde de una zona de combate. Desde donde, ojo, hizo unos arreglos extraños muy truculentos que sacaron a todos los habitantes, bueno, del edificio, todos esos güeyes que andan ahí viviendo en el edificio que no tenían chip implantado en la cabeza, que se salieran a la chingada. Y los que tenían procesadores neuronales instalados, o sea, los que sí estaban chipeados de la cabeza, básicamente los dejó ahí y empezó a instalarles un programa de personalidad de subconsciente para él mismo usarlos como esclavos, ok. Usarlos como vigilantes por si algún sicario venía a plomeárselo, por si la Net Watch venía por él, era un paranoico. Entonces, total que este cabrón hizo que los habitantes de este edificio fueran sus vigías, ok. Este proceso de personalidad de subconsciente oculto se mantuvo oculto precisamente hasta 2019 en donde oficialmente entró en funcionamiento. Hablamos de mundiales, pasamos al mejor de todos, 2014. Y este fue cuando se lanzó el algoritmo de transformación Igaragrub para reformar la red y proporcionar apariencia y una sensación de interfaz uniforme. Bartmoss, sin embargo, se quedó adentro mientras el resto se desconectaba para ver cómo se rediseñaba, ok. Básicamente este cabrón era un jugador de LoL, no salía de su casa, pero ni para cagar, ok. Durante este tiempo su corazón se detuvo 10 segundos, entonces digamos que este cabrón aún muerto podía controlar la red y es algo impresionante, ¿no? Ahora pasamos al año 2015 en donde Rage Bartmoss conoce a Kimi Tara en la red y le invitó a una cita. Durvieron juntos y de lo que Bartmoss acabó arrepintiéndose, ok. Este, a ver, si te quedas tanto tiempo en tu casa supongo que muy bueno para el, para el, para el delicioso no debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, ella lo dejó después con la intención de pasar a la siguiente personalidad de los medios. Y bueno, después de este evento, Bartmoss se opuso a las relaciones físicas, ok. Se hizo gain. Ahora pasamos a una época catastrófica, ok. Para nosotros lo peor fue la pandemia. Sin embargo, en 2020 para Rage Bartmoss fue que su corazón se detuvo y su cuerpo físico murió por razones desconocidas. A ver, si tu corazón se detiene, pues supongo que es un paro cardíaco, ¿no? Bueno, no soy cirujano, pero algo así. Sin embargo, sus máquinas de soporte vital lo detectaron y enfriaron su cuerpo, ok. Y por eso es que él está rodeado de hielos como agua loca porque, pues, al parecer estas máquinas creen, bueno. A ver, según yo, este, si hay un proceso médico que, no sé, pero enfriaron su cuerpo. Lo tal que en ese momento estaba conectado a la red y continuó viviendo ahí ya como una personalidad, como un ente digital. Y bueno, después de su muerte física, intentó contactar con Spider Murphy durante 10 meses. Enviándole un correo electrónico para informarle de su muerte y le contó los recuerdos de su vida para que pudieran terminar de compilar la guía de Rage Bartmoss para la net, que es un libro bastante necesario. Y para también terminar, eh... Para no terminar ni madres, ok. Simplemente que, este, me confundí y al parecer este cabrón le hizo una broma a Skyder Murphy, ya que, bueno. Al parecer, este, la hizo, digamos, como un ícono para los güeyes con problemas hormonales o algo así, donde sé. Y bueno, al parecer como que se rieron de ella, ja, 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 ja. Bueno, y esperó hasta que estuvo muerto para que Spider no pudiera vengarse, ok. O sea, el cabrón le hizo una broma y para que no se vengara se murió. Entonces, este, era todo un troll este, este compadre. Sin embargo, este pobre troll en el 2021, digamos que recibió una llamada de Militech, ok. ¿Para qué? Para que este cabrón le ayudara a Militech a pelear contra Arasaka, ok. Básicamente, estas dos se odiaban, ok. Arasaka era como la corporación grande, este, de Japón. Y bueno, total, que en la Cuarta Guerra Corporativa, convencido por el fantasma de Alex Cunningham, atacó a Arasaka desde la red y localizó el programa Maestro Soul Killer, que este es el programa que le hicieron a Yoni, que es básicamente extraerle el alma y llevarla a una prisión que está, pues, en algún punto del espacio digital. Ahora sí, nuestro pobre compadre se petateó en 2022 después de que se rastreara su señal y una redada corporativa en su edificio de apartamento se llevara a cabo, ok. Justo antes de su muerte, Bartmos contactó a Spider Murphy y le invitó urgentemente a una sala de chat donde le confesó su amor, ok. Es como un Romeo y Julieta, solamente que, en este caso, Romeo muere plomeado en alguna parte del ciberespacio. Sin embargo, esto no fue lo único que hizo, ya que al parecer también soltó unos Rabbids, ok, que estos fueron como unos daemons, unos, bueno, unas inteligencias artificiales, unos robotitos digitales que básicamente tenían que liberar todo el espacio de, todo el espacio de, bueno, que diga, toda la data, toda la información de las megacorporaciones para que, pues, la gente las pudiera ver, ¿no? Y, bueno, y esto provocó el Diera Crash, algo de lo cual hablé un poco más a detalle en el video de El Muro Negro, se los dejo abajo en la descripción. La era post-2000, o sea, ya post la muerte de este cabrón, en 2075, se expide el contrato de los propietarios del congelador criogénico. El congelador, junto con el cadáver de Bartmos, fue descartado en el vertedero de los Badlands a petición suya, ok, entonces al parecer el cabrón no pidió ser cremado ni nada, sino que dijo, oigan, si tengo las nalgas congeladas, ahí me voy a entrar en el basurero, lo cual, pues, es una forma extraña de, 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 de dar tu legado, ¿no?, en un basurero. Total que en 2077 está pasando lo que actualmente están viendo, ok. Esta misión lo que hace más o menos es magnificar a Rage Bartmos, ¿por qué? Porque nos explica un poco más, este, de su pasado y nos explica a Nix quién fue él, qué fue lo que hizo y al final podemos ver cómo a este pobre hombre chocolatoso le fríe el cerebro con alguna llave encriptada en su computadora y tenemos que entrar nosotros a salvarlo, lo cual, pues, bueno, es, este, es algo muy heroico de nuestra parte. Ahora, en una línea temporal alterna hay una persona llamada Eden Cabal, que, este, no sé quién fue, pero este es en el libro de Cyber Generation, que es, bueno, como una, ay, perdón, crónica del 2013. Y bueno, total que no pudieron revivirlo, sin embargo, usaron su hardware para que se comunicaran con, con él mediante la red y él pudiera ayudar a los pequeños hackers a hacer grandes hackers, ¿no? Este, básicamente se convirtió como en un anonymous profesor, ¿no? Y bueno, como tal, también, este, hay una, hay una, este, en Cyberpunk 203 hay una timeline también, una línea del tiempo en donde el cabrón deja atrás un montón de programas para que, bueno, para cuando su programa fuera evaporizado o congelado, en este caso, se mandaran diversos códigos y bueno, y esto, este, estos códigos, digamos, que eran como trampas justamente para que los Netrunners que se escabulleran por ahí queriendo hacerse los héroes, se les fiere el cerebro, algo como le, le pasó a, a Nix. Esto es poco más lo que se puede conseguir, ¿ok? Hay más libros que vi por ahí, supe que, este, hay otro libro de Cyberpunk como que del 2014 o del 2022 que me podían ayudar, pero esos archivos, pues bueno, son muy difíciles de descubrir ya que son noventeros, nadie los busca y bueno, total que intenté buscar alguno que otro, pero tenía miedo de que algún super virus chino-coreano se me metiera, algún troyano, de esos que dicen carienten.mx y me follara el sistema operativo de la compo entonces mejor mantuve mi distancia porque, sí, cierto que después de leer esto de Rage Barmos me asusté con los hackers, entonces mejor dije no, por ahí no entro. Y bueno, también hay varias, hay varios lectores tirados por el mapa en donde podemos descubrir más o menos la forma en la que piensa este cabrón, sus sueños, su historia también, algo por ahí. De hecho, hay una misión que, bueno, más de una misión que hacemos con Spider Murphy, con Johnny Silverhand, pero bueno, a ver, finalmente, este, son cosas que creo que sobran un poco, tal vez ponga alguna que otra imagen, alguna referencia, pero mi trabajo aquí ya está hecho. Yo creo que ustedes ya saben más o menos quién era Rage Barmos, por qué era tan cabrón o más bien se dan una idea de más bien simplemente quién era y por qué es una gran leyenda, fue por todo lo que hizo en la red, todo el desmadre que hizo, no solo DataCraft, sino que era un gran hacker, ok. Y bueno, mi trabajo, como vuelvo a repetir, está aquí hecho y yo me despido. Buenas mañanas, tardes, noches, la hora que me estén viendo. Adiós. 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 Adiós.